Zancada trasera con apoyo y material y sin ellos. Vamos a utilizar la técnica correctamente. Las rodillas a 90 grados cuando flexionan, la espalda bien recta y la mirada hacia el frente. Únicamente se queda levantado el talón de atrás, de la pierna que queda atrás, y el pie que está delante bien apoyado en el suelo. Tienes la ayuda para no desequilibrarte. Así que ejecuta bien el movimiento correctamente. Y ahora cambiamos de lado. Pierna derecha delante y pierna izquierda atrás. Con talón atrás levantado. Ejecutamos con cada pierna 10 repeticiones. Sí, vamos, sí puedes. Aguanta. Nos tomamos un descanso de 10 segundos aproximadamente. Y volvemos ahora sin apoyo. Manos juntitas, abdomen bien contraído, intentando llevar una buena estabilidad de nuestro torso. Aprieta bien la pierna que está delante hacia el suelo y levanta bien el talón que está atrás. Cambiamos de pies y de piernas. Buena postura, buena respiración. Espalda recta. Dejando las rodillas semiflexionadas. Y flexionando en 90 grados. Descanso. Y nos preparamos para coger el apoyo y una pesa. Ejecutamos de nuevo correctamente. Y vamos hacia abajo. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Esa espalda recta que no se flexione hacia adelante. Venga, corrija esa postura, si puedes, y hazlo bien. Cambiamos de pierna y de brazo. Cambiamos el brazo que apoya y la pierna delantera también. Venga, 10 repeticiones. Ejecútalas correctamente. Muy bien, sigue así. Bien, descansamos. Deja la mancuerna a un lado y el apoyo en otro. Cogemos la otra mancuerna y realizamos el movimiento un poquito con más dificultad. Las pesas en cada una de las manos. Si no puedes, no pasa nada. Date tu tiempo y ejecuta bien el movimiento. Nos preparamos. Buena estabilidad, talón arriba y vamos abajo. Aprieta abdomen para estabilizarnos y no ladearnos ni caernos. Descansamos y cambiamos el pie hacia atrás y ejecutamos de nuevo el movimiento. 10 repeticiones. Muy bien. Ese abdomen para no desequilibrarnos. Sigue así, venga, que sí puedes. Muy bien. Aprieta bien hacia el suelo y tu abdomen también. Muy bien. Aprieta bien hacia el suelo y tu abdomen también. Gracias. Ahora mira la jecanos y las demás. 樣erson.